Hay que decirle basta al comunismo, basta al socialismo, basta a estos mangas de delincuentes, basta de decir a esta organización criminal que lo único que ha hecho es empobrecer a todo el país y saquear todos los recursos del Estado, volver en un narcoestado. No podemos vivir así. No les creemos sus peleas entre el MAS y el narcismo. Estos son unos delincuentes que quieren controlar todo el país igual que Cuba. No los vamos a permitir, porque aquí la dictadura en la Ciudad de La Paz, en Bolivia, nunca la vamos a permitir. Es por eso que la marcha de la unidad será para salvar Bolivia del comunismo y el socialismo. Esto es Cabildeo Digital. Bienvenidos a Cabildeo Digital. Para nosotros se acerca una fecha muy importante, el 21 de febrero. Recordamos ocho años de la victoria de la democracia sobre la dictadura que quiso imponer Evo Morales. A nivel nacional se va a recordar los ocho años del triunfo de la ciudadanía y de la derrota de la dictadura, del movimiento al socialismo y del dictador Evo Morales. Porque el 21 de febrero le dijimos no a la reelección, no al cambio de la constitución política del Estado. En la Plaza Murillo tenemos a un amigo de la casa. Al abogado Vladimir Machicado, más conocido como Bolivia dijo no. Bueno, mi nombre es Vladimir Machicado, soy el de las plataformas del 29. Tiene un importante anuncio, una gran marcha que partirá desde Patacamaya. Por lo tanto, estamos haciendo diferentes actos. Uno de los actos más emblematorios va a ser la marcha que se está iniciando este domingo 18 de febrero desde la localidad de Patacamaya hasta la ciudad de La Paz. En su arribo, acá en la ciudad de La Paz, habrá una gran concentración de unidad en el marco de concentrar a todas las plataformas y a todos los que hemos votado de decirle no al dictador Evo Morales, no al cambio de la constitución política del Estado, que es la misma que se va a realizar en la iglesia San Miguel de la zona sur. Pero también el 18 de febrero recorreremos todo el trayecto de la localidad de Patacamaya hasta la ciudad de La Paz. Vladimir, también conocido como Bolivia, dijo no. Ya conoce el comportamiento del masismo. Se adelanta una jugada si exige a la policía el resguardo de la marcha. Por lo tanto, estamos pidiendo al comandante nacional de la policía boliviana para que nos pueda realizar el resguardo y acompañamiento de todos los marchistas que van a llegar indígenas del oriente, van a llegar indígenas campesinos de aquí del occidente. Estarán diferentes organizaciones sociales del país, del cual partirá a las 9 de la mañana de la localidad de Patacamaya y recorreremos todo este trayecto para recordar los 8 años del triunfo del voto de la ciudadanía, donde le dijimos no a la reelección del exdictador Evo Morales. Es momento de decir basta. No tenemos miedo a nadie. Vladimir Machicado expresa desde el corazón la indignación que vive el pueblo boliviano. Y somos los primeros que le hemos derrotado a la dictadura del movimiento al socialismo. Hay que decirle basta al comunismo, basta al socialismo, basta a estos mangas de delincuentes, basta de decir a esta organización criminal que lo único que ha hecho es empobrecer a todo el país y saquear todos los recursos del Estado, volver en un narcoestado. No podemos vivir así. Por lo tanto, creemos que es hora de decirle basta a estos ladrones sinvergüenzas del movimiento al socialismo. No les creemos sus peleas entre el MAS y el narcismo. Estos son unos delincuentes que quieren controlar todo el país igual que Cuba. No los vamos a permitir porque aquí la dictadura en la ciudad de La Paz, en Bolivia, nunca la vamos a permitir. Es por eso que la marcha de la unidad será para salvar Bolivia del comunismo y el socialismo. Y es por eso que estamos pidiendo también al ministro de gobierno Luis del Castillo para que pueda también resguardarnos la integridad. Porque sabemos que hay grupos de choque que siempre confrontan porque han atemorizado al pueblo boliviano, han atemorizado a mucha gente, pero a los del 21F no les tenemos miedo, a nadie. Nosotros haremos nuestra marcha pacífica y lo haremos y llegaremos a la ciudad de La Paz el 21 de febrero para celebrar esos ocho años del 21F, porque creemos que eso es lo más importante para que el pueblo boliviano se pueda levantar y podamos cambiar este gobierno el año 2025. Para toda la gente que no vaya a la marcha desde Patacamaya, la gran concentración será en la Iglesia de San Miguel. Es momento de que la gente se manifieste. Cabildeo Digital estará transmitiendo todo de este evento y con estrenos anticipados solo para miembros del canal. ¿Y tú, ya eres miembro? Esto es Cabildeo Digital. El canal oficial de todas las marchas y cabildos del país. Cabildeo Digital. Cabildeo Digital. Cabildeo Digital. Cabildeo Digital. Cabildeo Digital.